Tiene la palabra la diputada Zarruti. Gracias, presidente. Voy a empezar por la discusión del consenso, porque me parece que es un tema que quienes trabajamos en el feminismo hemos incorporado como parte de nuestro ser, y entonces está muy bien traerlo aquí a la discusión. El consenso no es una suma, no es una mayoría, no es una unanimidad. El consenso es un método. Cuando uno habla de llegar a acuerdos por consenso, habla de permitir que todos y todas expresen sus posiciones, sus argumentaciones, sus disensos. Hay un ejemplo de una institución que tiene mucha experiencia en tomar decisiones, que es la Iglesia Católica, que cuando toma decisiones por consenso, en el caso de beatificar a alguien, siempre tiene que haber alguien que esté en contra, porque esa es la manera de garantizar que el consenso no excluyó la voz de las minorías, y entonces las minorías se pueden expresar. Uno debate, tiene asambleas, es larguísimo, como esta reunión de ocho horas de labor parlamentaria, y después hay consensos por unanimidad, consensos generales, consensos por mayoría. Cuando uno habla del consenso social de una sociedad con respecto a un tema, no es que toda la sociedad, hasta el último de sus miembros, está de acuerdo. Hay una argumentación general, un pensamiento general, ni siquiera han medido en mayorías y mayorías, que hacia allí ya es hacia dónde se va. Cuando nosotros vemos lo que votamos en este recinto con respecto al protocolo para sancionar de manera telemática, el consenso está referido a la vigencia del aislamiento obligatorio. Mientras dure el aislamiento obligatorio, vamos a seguir sancionando telemáticamente, y eso se va a prorrogar por consenso en reunión de labor parlamentaria una vez por mes. Pero el consenso al que hay que llegar es que seguimos en el aislamiento social obligatorio. ¿Tenemos alguna duda de que seguimos en el aislamiento obligatorio? Acabamos de leer recién una carta que es realmente dolorosísima de quienes están a cargo de la Asociación de Terapistas de Terapia Intensiva que dicen, sentimos que nos están dejando solos, que estamos encerrados con los pacientes en las terapias intensivas tratando de que no mueran, mientras una cantidad enorme de la sociedad ya empezó a mirar para otro lado. Entonces, ¿de verdad nosotros creemos que no estamos en una situación lo suficientemente grave como para poder seguir trabajando con todas las herramientas que tenemos para llevar adelante todo lo que la sociedad necesita que solucionemos ya? Y nos vamos a pasar mucho más tiempo en estos debates, y nos involucra a todos, no es que hablo de otros, no estoy diciéndole a otros, que nos avergüenzan a todos, si salimos y nos miramos entre nosotros y vemos la forma en que se dan estos debates, en donde hay diputadas que dicen, me votaron para sesionar cara a cara. No, no te votaron para sesionar cara a cara, me votaron para sesionar y para que haya leyes que puedan resolver la vida de la gente. Si es cara a cara, si es telemático, nosotros creemos que los alumnos de primer grado pueden aprender a sumar y a restar de manera telemática, que los alumnos del secundario pueden aprender historia, geografía, física de manera telemática, y nosotros no somos capaces de sesionar de manera telemática, o lo que estamos diciendo es otra cosa y le estamos mintiendo a toda la gente descaradamente, descaradamente, porque están mintiéndole a la gente descaradamente. Lo que están haciendo acá es jugar a ver de qué manera sacan un poquito más de rédito para su fuerza política, a ver de qué manera aparecen un poco más en los medios, a ver de qué manera logran trabar que se trate o que no se trate tal tema. Y la verdad es que nada de eso está a discusión en este momento de nuestro país, en donde la situación, por la crisis económica de los cuatro años profundizada por la pandemia mundial y por la pandemia mundial y la pandemia en la Argentina, nos obliga a tomar una cantidad de decisiones que tenemos que llevar adelante. Y la verdad es que llegamos a un consenso y venimos trabajando como nunca se trabajó en este Congreso. Yo llevo ocho años de legisladora en la Ciudad de Buenos Aires y hice mi tercer año como diputada acá. Los dos primeros años que fui diputada en este Congreso, nunca vi la cantidad de sesiones de ministros, de ministras, que pasaron a darnos explicaciones. La ley que estamos por votar hoy, de promoción del turismo, la discutimos y la trabajamos durante muchísimos días en las comisiones, con el ministro del área, con las cámaras, con los hoteleros, con todos los que están involucrados y que están esperando que sancionemos esa ley. Ustedes se dan cuenta que hay una enorme cantidad de gente de una de las industrias y de los sectores más perjudicados por la pandemia mundial en la Argentina y en el mundo que están esperando, esperando hoy que nosotros votemos esa ley y nosotros lo que estamos haciendo es debatiendo si nos vamos a poner el barbijo más arriba o más abajo, nos vamos a amontonar o no. No es valiente que estén hoy amontonados en el recinto, es irresponsable, es completamente irresponsable. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna uno de los principales líderes, y no me voy a meter en la interna de la oposición, uno de los principales líderes de Cambiemos, como es Horacio Rodríguez Larreta, los legisladores y las legisladoras pueden ir caminando si tienen la legislatura porque viven todos en las cuadras a la redonda. Y sin embargo, si está funcionando telemáticamente, si están funcionando telemáticamente con mayoría absoluta del matrismo, y en esas sesiones telemáticas han votado cosas tan poco conflictivas como por ejemplo la renovación del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de jueces, la aprobación del protocolo para el aborto legal seguro y gratuito. ¿Ustedes de verdad les parece que son temas menores? ¿De verdad les parece que son temas en los que todo el mundo tenía acuerdo? ¿Y que entonces se podían hacer así nomás de un plumazo en sesiones telemáticas? No, hay una responsabilidad de parte de nuestra fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, que es oposición, para llevar adelante aquellas políticas que entendemos que tenían que llevarse adelante. Y las que no, nos sentamos y las discutimos. Y las discutimos frente a una computadora, sí. Sí, porque el mundo cambió. Y porque podemos hacerlo. Y porque no nos vamos a negar a eso. Miren, yo no creo que hay que ponerse un traje, una corbata, y encerrarse entre cortinados y alfombras para sentir que uno está haciendo política. No lo creo. Yo creo que la política se hace donde uno tiene que estar, de la manera que tiene que estar en el tiempo que le toca estar, en la época que le toca estar, siempre y cuando lo que haga sea llevar adelante aquellas políticas que cuidan, protegen y transformen la vida de la mayoría de los argentinos. Y que la mayor cantidad de gente sea feliz la mayor cantidad de tiempo posible. Para eso me votaron. No para hacer oposición, ni para hacer gobierno, ni para discutir cara a cara, ni para encerrarme en un recinto a decir una cantidad de cosas y después salir y correr en la televisión. Entonces, la verdad es que así como dije con respecto al feminismo que nos había enseñado efectivamente a trabajar en el consenso y que sería bueno que todos y todas aprendamos a trabajar en el consenso, muchas diputadas que están en el recinto y que se dicen feministas y que saben perfectamente de lo que se trata el consenso. También hay algo que nos enseñó el feminismo que hay que decir que estamos hartas. Y estamos hartas. Y la sociedad está harta de ver este espectáculo en el cual una cantidad de diputados y de diputadas en el momento más grave de la Argentina de los últimos años lo que están haciendo es política para la televisión y viendo cuántos votitos se llevan para su casa en lugar de dedicarse a ver cómo solucionar las preocupaciones de todos, todas y todes. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Gabriela Cerruti.